No hay testimonio, ningún testigo, ningún testigo. No hay pruebas científicas por las cuales, no habiendo pruebas, lo que corresponde es que al final del día el Tribunal de Votra Sería dicte un sendo veredicto absolutorio. Enforme al establecer el Código Procesal Penal, ustedes en esta etapa pueden guardar silencio o bien tienen derecho a expresar algunas palabras finales. ¿Dónde la sesión? Hola, Madre Madre Coupeñi, Madre Madre Culamián. Mi nombre es Ernesto Lincoyamia y soy PSOA. Primero quiero dejar en claro que desde temprana edad he sido víctima de la persecución, no no víctima, sino objeto de la persecución política del Estado. Toda vez que, a medida que he tenido conciencia, he reivindicado los derechos políticos y territoriales de mi pueblo. Que no le gusta, que no le gusta este Estado, que no le gustan estas instituciones o que no le gustan a los grupos económicos. Efectivamente, señor fiscal y señor Querellate, pertenezco a la Coordinadora Tauco Mayeco. A mucho honor y gloria. Pero la Coordinadora Tauco Mayeco es más que una cuestión. Es un planteamiento político, es un movimiento político. Esas son ideas, son familias, son niños, son ancianos, son comunidades. Y quizás nos moriremos, nos vamos a morir todos aquí. Y la lucha va a continuar. La lucha de mi pueblo va a continuar. Nosotros nos retiraremos sin más pena ni gloria de esta vida. O quizás algunos son un poco más de gloria que otros. Pero esta lucha va a continuar. Y en cuanto a lo que hoy me inculpan, y yo no tengo participación en los delitos que se me imputan. No tengo participación en los delitos que se me imputan y el fiscal lo sabe. Señoría, si me quieren condenar y si quieren llevar adelante una condena política por ser parte de un movimiento, por ser parte de la lucha de mi pueblo, háganlo. No tengo ningún problema en asumir. No tengo ningún problema en asumir. Si es que me quieren condenar, yo y un compañero no somos responsables de los delitos que se me imputan. Y la lucha va a continuar. La lucha de mi pueblo va a continuar. La lucha de mi pueblo va a continuar.